En nuestra sección Museos de Lima presentamos un especial sobre el Museo de Oro del Perú y Armas del Mundo, un espacio cultural que, en sus diversas salas, alberga cerca de 8.000 piezas entre textiles, cerámicos, orfebrería y momias. El Museo Oro del Perú y Armas del Mundo es un museo arqueológico y militar ubicado en el distrito de Surco. Fue creado en la década de 1960, a partir de la colección privada del empresario y diplomático peruano Miguel Mujica Gallo. El señor Miguel Mujica Gallo, mi abuelo, comenzó la colección de armas muy joven. Y el Museo de Oro comenzó cuando compró el Tumi. Y la persona que se lo vendió le puso como condición comprar todo el entierro. Y así es como comenzó el Museo Oro del Perú, en la casa de su esposa, de Aida Díaz Canseco. Precisamente, el Tumi es la obra más resaltante del Museo Oro del Perú, un espacio que rescata y preserva el legado milenario de nuestro país y que, en sus diversas salas, alberga cerca de 8.000 piezas entre textiles, cerámicos, orfebrería y momias. El museo realmente no tiene un trabajo museográfico. Es una colección que se fue armando conforme las piezas iban llegando. Pero nosotros las tenemos nombradas como sala de vasos, que está la mayor cantidad de vasos de plata y de oro. La sala de la máscara o del Tumi. La sala de las literas y la sala lítica. El Tumi, que fue la primera pieza precolombina que mi abuelo compró, que es de la cultura lambayeque, que tiene turquesas. Después está también la máscara, que tiene las lágrimas de esmeralda. También tenemos algunas piezas excepcionales de la cultura frías, como la bolsita de coca con forma de jaguar. Tenemos la litera, que es una litera de madera donde se cargaba al representante más ilustre. Tenemos piezas líticas como las chirimoyas. Tenemos moldes de cerámica espectaculares, muchísimas nariceras, un collar de esmeraldas con oro, cerámicas, textiles. Tenemos muchas piezas importantes, la verdad. La sección Armas del Mundo posee 20.000 armas de todos los tiempos y países. Por la cantidad, la calidad, el estado de conservación y los propietarios originales de estas piezas, el museo puede considerarse uno de los más destacados del mundo en esta especialidad. Mi abuelo comenzó la colección de armas muy joven y fue adquiriendo cada vez más hasta los 97 años que falleció. Y podemos encontrar piezas representativas como la espada de Pizarro, uniformes de Riva Güero, que fue el primer presidente del Perú, piezas importantísimas de Simón Bolívar, tanto como su uniforme como su espada y el juego de ajedrez, piezas de Napoleón Bonaparte, tenemos Winchesters, tenemos armas orientales, tenemos una pequeña sala japonesa con samuráis, katanas. Entre sus más grandes pertenencias, la sección Armas del Mundo posee una daga egipcia de 5.000 años de antigüedad y trajes pertenecientes a personajes que han marcado en la historia nacional e internacional. El Museo Oro del Perú y Armas del Mundo abre sus puertas todos los días de la semana entre las 10 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde. La directora del museo, Camila Pérez Palacio, nos invita a disfrutar de este encuentro con nuestro pasado y la cultura internacional. Los invito a que vengan a conocer el Museo de Oro, que es el único museo de armas quizás en el mundo que tenga 20.000 piezas en su colección y es el único museo en el Perú que tiene más de 4.000 piezas de oro. Cinco interessantas, Y la luna, Es más fuerte y Al otro lado de la ciudad